El Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano y Ecológicamente Equilibrado Temas como el agua, hoy se concibe como parte de un derecho humano Temas como la calidad del aire, temas como el suelo de conservación, la producción de basura y por supuesto la calidad del aire han tenido ya temas significativos en la agenda Seguimos teniendo problemas muy significativos en lo que a ozono y partículas suspendidas se refiere Y el dilema es entonces que nueva generación de medidas tomamos para poder tutelar el derecho humano a un medio ambiente sano y lo que de ahí se deriva en términos del derecho a la salud Hay afectaciones importantes de lo que sucede en la ciudad a partir de estos hechos El Ombudsman capitalino comentó las acciones que en materia ambiental la comisión ha implementado Desde la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Federal hemos desarrollado una agenda que va paralela a este proceso Tenemos un programa transversal que es el PRODEUMA, el Programa de Derechos Humanos y Medio Ambiente que genera acciones internas y externas en materia de defensa, promoción y fortalecimiento institucional Defensa de los derechos humanos y promoción de los derechos humanos Hemos generado un proceso que tiene que ver con recomendaciones sobre el sistema Kutzamala o sobre lo que está pasando con las barrancas de la ciudad o lo que está pasando con la pérdida de suelo de conservación y hemos generado dos informes especiales Justamente uno sobre la pérdida de suelo de conservación y la afectación en el ciclo de la vida y del agua en la ciudad Este es un informe del 2005 y en ese entonces las cifras más conservadores determinaban que perdíamos el equivalente a 500 canchas del estadio Azteca cada año de suelo de conservación con lo que eso afecta Estamos reduciendo el tamaño del tinaco para la captación de agua de la ciudad con una problemática muy severa en materia de poblamiento Otra vez, a través de un clientelismo electoral muy delicado en zonas como Tlalpan, Xochimilco, Tlahuac, Guajimalpa, Álvaro Obregón procesos muy delicados Y muy recientemente, a fines del 2008 presentamos un informe, el primero en su tipo también sobre la calidad del aire y el medio ambiente sano Y ahí se establecen, si bien reconocimientos muy importantes y significativos también hay algunos pendientes de lo que está pasando en materia de partículas suspendidas de carbono perdón, y ozono porque a pesar de los logros todavía en una parte importante más de la mitad o cerca de la mitad de los días en algún momento se está rebasando la norma Álvarez y Casas señaló que es necesaria una nueva discusión no solo en materia de políticas públicas sino también de la responsabilidad y obligación del Estado para que los particulares puedan contribuir a mejorar el medio ambiente Ahí necesitamos trabajar en dos ejes al menos un eje tiene que ver con la generación de combustibles limpios para el transporte público se ha avanzado en algo en el metrobús el gobierno de la ciudad y la Secretaría del Medio Ambiente han empujado y ahí se necesita una colaboración de las autoridades federales de Pemex para que se cuente con el combustible que requieren para garantizar corredores libres de emisiones con mucho mejor combustible eso ya pasó ese ejercicio ya pasó por ejemplo con las gasolinas cuando se empezaron a producir gasolinas de mucho mejor calidad en la década a fines de los 90 principios de esta década pero tenemos que llevar eso como una política pública al transporte público y tenemos también que pasar a una segunda generación que ubique las condiciones del desarrollo en materia del uso de los particulares la Ciudad de México es un espacio de concentración urbana por sus características de un uso intensivo del automóvil y necesitamos generar condiciones para preservar de mejores términos Emilio Álvarez indicó también la importancia de contar con combustibles limpios necesitamos que Pemex y que los administradores de este tipo de materias contribuyan que los gobiernos asuman los compromisos que se generen los estímulos pertinentes y convenientes porque de lo contrario ya hemos vivido las consecuencias negativas y sobre todo lo viven niños y niñas y adultos mayores por su parte Gustavo Alaniz presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental señaló que pese a que desde hace 20 años se han implementado medidas para mejorar la calidad del aire en la ciudad aún no se tienen niveles óptimos uno de nuestros principales objetivos tiene que ver con que todas y todos los mexicanos podamos respirar cada vez más un aire mejor más limpio de mejor calidad para poder lograrlo necesitamos combustibles con bajo contenido de azufre esto debido a que este compuesto genera la emisión a la atmósfera de uno de los contaminantes más nocivos y agresivos de los que se tiene noción que son las partículas suspendidas las cuales como muchos de ustedes saben son tan pequeñas que no existen barreras físicas en nuestro cuerpo que puedan detenerlas y no solo eso sino que además se alojan en nuestro corazón y pulmones provocando enfermedades cardiovasculares y pulmonares el tamaño no es el único problema en su composición estas partículas tienen benzeno y arsénico solo por mencionar algunos compuestos que son cancerígenos y que nos provocan serios problemas en nuestra salud finalmente Alaniz llamó al gobierno federal a cumplir con la norma oficial mexicana 086 la cual tiene como objetivo establecer las especificaciones sobre protección ambiental de los combustibles fósiles, líquidos y gaseosos que se comercializan en el país a fin de proteger la salud de las personas la cual establece un calendario para la distribución de los combustibles gasolina magna y diésel con ultra bajo azufre UVA en todo el país por desgracia esto que tendría que estar sucediendo desde el primero de febrero de este año en las zonas metropolitanas del Valle de México Guadalajara y Monterrey no ha sucedido el gobierno federal a la fecha no ha cumplido con el supuesto calendario Gracias por ver el video ¡Gracias!